La droga me usa a mi Ese humito tranquiliza y de la camineria cuando algo me estresa Y aunque te acabe la sierra seguiré quemando esta hierbita buena Y hasta que se acabe la sierra pariente Y saque la patria de este viejo Que les he conseguido, para que van a se calar mañana bien activado Un saludo para los rey, que río suena Soy más mañoso que el niño con más peligroso que el niño con más peligroso que el niño con más Me han baguaciado los guachos en la sierra de Durango Con un traguito de whisky se mueva o el suzo y le seguís peleando Después me forgué un cigarro y lo prendí en el bote para seguir bloqueando Ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatro, cinco días al año, en la noche, en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado y el cuerno y en filas El sueño me tiene miedo, me activo y caliente con la luz del día Y el siluco la droga, me sigo la cruz de un sanamín El siluco la tranquiliza y relaja mi cerebro cuando algo me estrella Y aunque le acabe la sierra, vengan y que vamos, vengan y estamos en un poeta Y seguimos los borracheros valiendo el ángel Amorellón Y acá en Sinaloa nos va a dar igual ¡Gracias!